En el curso 2023-2024 hubo unos 2.000 alumnos menos y en este curso 2024-2025 tendremos 2.976 alumnos menos en estos niveles, es decir, en infantil y en primaria. Estamos hablando que en dos años vamos a tener casi 5.000 alumnos menos de infantil y de primaria. Esto, como ustedes saben, se debe al descenso de la natalidad y, por supuesto, donde más se ve acentuado es en nuestras zonas rurales. En cuanto al número de docentes y de monitores, a pesar de este descenso de alumnos que estamos teniendo, hemos aumentado y reforzado las plantillas docentes, que es una mejora clara por esta atención al alumnado. Vamos a comenzar el curso con 156 docentes más en las plantillas funcionales en relación al curso pasado, lo que nos va a dar un total de 15.917. Aquí ya están contempladas las 815 personas, es decir, docentes que proceden de las oposiciones del pasado mes de junio. Se trata de un número provisional, como ya he dicho anteriormente y que vuelvo a recargar, ya que a lo largo del mes de septiembre entrarán también en funcionamiento los nuevos ciclos de formación profesional, los certificados de profesionalidad, los cursos de especialización, las aulas escritas a las escuelas de idiomas y las aulas de los centros de adultos. Gracias. Gracias.